Inclina tu oído, Señor Todopoderoso, escucha nuestra oración. Tú eres nuestro Padre, ten piedad por nosotros. A ti te suplicamos, Padre Celestial, que con tu infinito amor y misericordia ilumines a aquellos científicos que fuiste tú quien les diste la inteligencia para que hoy puedan crear la vacuna para curar a los infectados con el coronavirus. Que está acabando con la humanidad y así, Padre nuestro, termine de propagarse por todo el mundo. Confiamos en tu amor porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad con los que te invocan. Señor, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica. Se está cumpliendo tu palabra, Señor. Señor, que esto nos sirva a todos para acercarnos a ti, Padre nuestro, y estar preparados.